Los Simpsons, la serie animada más popular de la historia de la televisión, también es conocida por haber hecho increíbles profecías. Una de las predicciones más sonadas fue la victoria de Donald Trump en las elecciones estadounidenses. El día de hoy conocerás algunos eventos mencionados en Los Simpsons que podrían hacerse realidad este año. ¡Vamos con el video! Número 1. La película de Los Simpsons ya advirtió de las consecuencias que podrían tener un desastre medioambiental en el mundo. En el fin, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos ordena cubrir a Springfield con una gigantesca cápsula de cristal para intentar frenar los efectos de una gigantesca catástrofe ecológica provocada por Homero Simpson en su trabajo de la planta nuclear. Número 2. Los Simpsons ya lo advirtieron en el capítulo El Super Homero. En el sexto capítulo de la décimo segunda temporada, Angelina Jolie y Brad Pitt podrían poner punto final a su matrimonio y lo acertaron. Pero lo que todavía está por ver es que se dan totalmente en el clavo, porque los personajes de Matt Groening se aventuraron a mostrar las consecuencias de la ruptura. Los dos actores aparecen unos cuantos kilos de más. ¿Se cumplirá? Número 3. El séptimo capítulo de la temporada 23, titulado Y donde está el inmigrante muestra como la fiebre contra los inmigrantes ilegales llega hasta la más mínima consecuencia en Springfield. Hasta que Homero se deja contagiar y descubre que su amigo Apu podría pasarlo realmente mal. En ese episodio los Simpson y sus vecinos acuden a unas urnas para decidir si ponen fin a la inmigración ilegal. Una opción no muy descabillada, tal y como pintan los tiempos ahora en Estados Unidos, donde el presidente que llega a la Casa Blanca el próximo mes de enero prometió durante su campaña deportar o encarcelar a 3 millones de inmigrantes con antecedentes. Número 4. Los payasos ganarán las elecciones. El nombramiento de Trump está dando mucho de qué hablar y su equipo de gobierno está lleno de figuras perseguidas por la polémica y marcadas por su pasado. Pero lo que vendrá puede ir un paso más allá, porque según el episodio 14 de la temporada número 14 de Los Simpsons titulado Crusty, caballero sin espada, un payaso podría participar en las próximas elecciones de Estados Unidos y ganar, llegando así al Senado. Número 5. El capítulo 24 de la décima segunda temporada habla sobre la relación pasada de Bart que regresa a Springfield para sufrimiento del pequeño de Los Simpsons. Homero también tiene algún otro problema con March, pero lo que más llama la atención en ese episodio no es la trama principal que viven los protagonistas, sino algo que pasa mucho más inadvertido. Y es que en ese capítulo, el actor británico, Benedict Cumberbatch, da vida al primer ministro del Reino Unido, en una película que mostrará el drama del Brexit. Y ese hecho es más bien probable que se produzca finalmente. Número 6. El científico es uno de los más asiduos de la serie americana. Él y su silla captan la atención en más de un episodio, pero en el capítulo salvaron el cerebro de Lisa. El décimo de la temporada 22, la silla de Stephen Hawking tiene algo más que decirnos. Es posible que esta entrega se adelante a los hechos y que este año veamos al aparato volar, tal y como hace la serie al intentar salvar a la hija mayor de la familia. Número 7. No lo consiguió en 2016, pero quién sabe si el desastre de Donald Trump dejará la posibilidad abierta en el año que entra. En el mismo capítulo en el que se colocó al magnate en el despacho de la Casa Blanca, los Simpson adelantaban la llegada de una mujer a la Casa Blanca, en este caso era Lisa Simpson. Pero quién sabe si en los próximos meses veremos otro hombre femenino aterrizar en uno de los despachos más poderosos del mundo. Estas fueron las predicciones de los Simpson en 2017, espero que te hañen la atención y que te hayan agradado. Comenta que te pareció el video y si tú conoces algún dato interesante no olvides comentarlo.